Dan Dadan. Capítulo 11 Resumen. En el capítulo 11 de Dan Dadan, Gigi, el primer amor y amigo de la infancia de Momo Ayase, hace su aparición, causando una reacción inmediata de celos en Ocarun debido a la evidente atractividad de Gigi. Ocarun, al observar a Gigi, comenta que parece ser un deportista, pero pronto descubre que Gigi es inmaduro y tiene una actitud burlona, lo que genera una dinámica interesante y tensa entre los personajes. Esta revelación complica aún más la relación entre Momo y Ocarun, ya que el carisma de Gigi, a pesar de su comportamiento, podría reavivar viejos sentimientos en Momo, poniendo a prueba la amistad y posibles sentimientos románticos entre Momo y Ocarun. En el desarrollo del capítulo 11, la abuela Seiko Ayase anuncia que Gigi se quedará a vivir con ellos debido a que sus padres están hospitalizados, una decisión que no es bien recibida por Momo, quien muestra su desacuerdo. La situación se complica cuando Aira Shiratori malinterpreta la llegada de Gigi, creyendo que es un aliado que ha llegado para ayudar en la batalla contra los espíritus y extraterrestres, específicamente en lo que ella muda con los Ayase, es mucho más personal y trágica. Sus padres están en el hospital y, por lo tanto, Seiko, como médium respetada, le ofrece su hogar como refugio temporal, demostrando su compasión y sentido de comunidad. Durante el capítulo 11, Gigi confiesa a Momo que tiene la habilidad de ver espíritus, una capacidad que inicialmente ignoraba, pero que se ha vuelto imposible de negar debido a la creciente frecuencia con la que estos aparecen, afectando gravemente la salud de sus padres. Intentando encontrar una solución, los padres de Gigi recurrieron a varios médiums, pero la situación fue tan peligrosa que tres de los cinco médiums que acudieron a su casa perdieron la vida en el intento de resolver el misterio. Finalmente, se le aconsejó a Gigi que buscara la ayuda de Seiko Ayase, conocida por su destreza y reputación entre los médiums, esperando que ella pudiera ofrecer una solución definitiva a la plaga de espíritus que ha invadido su vida y la de su familia. En el capítulo 11, Seiko Ayase, a pesar de su reputación y habilidades como médium, confiesa que su influencia y capacidades están limitadas fuera de la ciudad de Kamikoshi. Dado que el problema de Gigi está fuera de su alcance de acción directa, Seiko le ordena a su nieta, Momo, que se encargue del espíritu perturbador que afecta a Gigi. Esto coloca a Momo en una posición de responsabilidad y peligro, obligándola a enfrentarse a entidades sobrenaturales con las que no está completamente familiarizada, pero que debe manejar para proteger a su amigo de la infancia y demostrar su valía como médium en formación. Al transferirse a la misma escuela de Momo y Ocarun, Gigi causa una impresión inmediata. Con su apariencia carismática y atractiva, rápidamente se convierte en el centro de atención, ganándose el resentimiento de la mayoría de los chicos que lo ven como una amenaza, mientras que las chicas, fascinadas por su encanto, se sienten atraídas hacia él. Gigi, consciente de la empatía que genera el saber sobre la enfermedad de sus padres, utiliza esta situación en su beneficio, manipulando las emociones de las chicas para obtener ventajas sociales. Incluso las amigas de Ayase, que suelen ser críticas, concuerdan en que Gigi es el más guapo de la escuela, lo que añade más tensión a la dinámica del grupo. Gigi, buscando aumentar su estatus social y probablemente también por una mezcla de broma y venganza, declara en la escuela que él y Momo Ayase son novios y que sus padres han aprobado esta relación. Esta afirmación, completamente falsa, provoca una reacción inmediata entre los estudiantes y especialmente entre los amigos cercanos de Momo. Una de sus amigas confronta a Gigi, desmintiendo su afirmación y afirmando que Momo está con Ocarun, lo cual es igual de falso, revelando así la confusión y los juegos de poder y celos que están en juego entre los personajes. En el salón de clases, vemos a Ocarun sumido en una profunda depresión. Sentado en su escritorio, reflexionando sobre cómo la llegada de Gigi podría alterar su relación con Momo. Su mente se llena de imágenes y escenarios donde Momo, feliz y contenta, vive una vida llena de alegría al lado de Gigi, lo que aumenta su sensación de inutilidad e inseguridad. Estos pensamientos lo llevan a cuestionarse su lugar en la vida de Momo, temiendo que la cercanía y el nuevo vínculo que se está formando entre Momo y Gigi lo dejen fuera de la ecuación de su amistad y posibles sentimientos más profundos. En el capítulo 11, se introduce a Taro, un modelo anatómico que tiene una apariencia dual. Su lado derecho muestra los músculos expuestos, mientras que el izquierdo está cubierto por piel. Taro es revelado como un demonio, lo cual añade una capa de intriga y fantasía al relato. Completamente enamorado de otro demonio, Hana, Taro se ve impulsado a la acción cuando descubre que Hana ha desaparecido. Su búsqueda inmediata por encontrarla no solo añade una nueva trama a la historia, sino que también promete traer consigo nuevas aventuras y desafíos para los personajes principales, mezclando aún más los elementos sobrenaturales con las dinámicas humanas. El capítulo 11 marca el inicio del arco de La casa maldita de Dandadan en el anime. La sinopsis anticipa que después de que un espíritu maligno acecha la casa de su amiga de la infancia, Gigi, Momo recibe la tarea de exorcizarlo con la ayuda de Okarun. La situación se agrava después de que los tres niños se enteran de los oscuros secretos que los propietarios de Gigi han mantenido ocultos dentro de la casa. El capítulo 11 de Dandadan inicia el arco de La casa maldita, introduciendo una nueva dimensión de terror y misterio al anime. En este episodio, Momo Ayase se ve obligada a enfrentarse a un desafío sobrenatural cuando un espíritu maligno comienza a acechar la casa de su amiga de la infancia, Gigi. La tarea de exorcizar este espíritu recae en Momo, quien, a pesar de sus habilidades en desarrollo como médium, sabe que necesitará ayuda. Aquí es donde entra Okarun, quien, aunque reacio al principio debido a sus propias experiencias con lo paranormal y su creciente celosia hacia Gigi, decide apoyar a Momo, entendiendo la gravedad de la situación. La presencia del espíritu introduce una atmósfera de tensión y miedo, preparando el terreno para una aventura que pondrá a prueba la amistad y las habilidades de ambos. La situación se vuelve aún más compleja, cuando Momo, Okarun y Gigi descubren los oscuros secretos que los propietarios anteriores de la casa de Gigi han mantenido ocultos. Estos secretos no solo revelan la historia de maldiciones y muertes que han impregnado la casa de una energía negativa, sino que también desvelan motivos y traumas que han alimentado la manifestación del espíritu maligno. Este descubrimiento añade capas a la narrativa, mezclando el horror con el drama personal, mientras los tres jóvenes deben navegar por los peligros de la casa, enfrentándose a fenómenos sobrenaturales y a sus propios miedos y dudas. La combinación de estos elementos promete un arco cargado de suspense, acción y desarrollo de personajes, llevando a Momo y Okarun a un punto crítico en su viaje como cazadores de lo paranormal.